Amigos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer la cena para mami y regalársela. ¡Hola! Bienvenidos a Fía Huécaré. Vamos a necesitar la ayuda de Paddy. Y el mandil para no mancharlos. Papi, me des con el mandil, por favor. Ok, mi amor. Ahora yo grabo. Yo estoy haciendo huevos. Vamos a hacer una pasta italiana con carne y salchicha. Amigos, vamos a necesitar pasta, carne, salchicha, salsa de tomate para pasta. No tenía carne bolida, así que voy a usar carne de hamburguesa. Primer paso. Necesitamos la ayuda de Papi. Necesitamos servir agua para la pasta. Estoy tocando el agua. ¿Para qué lo aprendiste? Chile. Apojimos a Papi. P intimacy. Apojimos a Papi. Eso en verdad... Eso en verdad... Mientras el agua se calienta, vamos a preparar la carne y salchichas. Le echamos un poquito de aceite al agua, para que no se pegue la pasta, con guajos. Ajo y cebolla. Vamos a pedirle a papi que corte el ajo, la cebolla, salchichas. Ya está hirviendo el agua, ¿qué vamos a hacer? Poner la pasta un minuto. No, 12 minutos. ¿No? Sí, 12. Se pone la pasta a hervir, 12 minutos. Yo la pongo, yo la pongo. No, está muy caliente aquí, te puedes quemar. Niños, pide la ayuda a sus papás. ¿Qué? ¿Qué? Te puedes salpicar. ¿Qué? Te puedes salpicar. ¿Qué? ¿Qué? Te puedes salpicar. Salpicar. ¿Salpicar? Gracias. Poniendo el cheque. Vamos a seguir cortando esto. Mami. Ya estamos haciendo la cena. Vamos al capricho. Quiero que papi corté los ingredientes que nos ponemos a esplaste. ¿Cuántos minutos faltan? Les voy a grabar la cocina a ver cómo está La pasta ya está lista Vamos a apagarla y colarla Así que quiero la pasta después de colarla Ahora vamos a poner la salsa de tomate con la carne y la salsita Cuidado, no tiren la salsa porque se puede manchar Ya que la salsa ya está caliente La mezclamos con la pasta Y ya está lista Y así quedó la pasta para mami Espero que les gusten Yo soy su amigo, Kale Bye, bye Chau, chau 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 .